Bueno, pues nos vamos con nuestra banderada autora intelectual de estas sesiones, nuestra querida doctora Cris Torres. Y te pregunto, Cris, el consumo de inmunocal es una pregunta curiosa y la han hecho y por eso la estamos exponiendo, porque aquí se expone la verdad de preguntas recurrentes. Entonces, ¿puede relacionarse de alguna manera con la aparición de litos o bien cálculos renales? Adelante, Cris. No, no y no. Y ya explico por qué no. Bueno, fíjense que resulta que tenemos muchos paradigmas y yo entiendo que dentro de la comunidad médica tenga que haber recelo y cuidado porque es que somos los responsables del bienestar de las personas. Pero fíjense en esto. Hay un estudio que invitaría a mis colegas a que lo conozcan, que fue publicado en el año 2012 en las actas urológicas españolas. Muy chévere. Y dentro de ese año hay muchos otros artículos más. Empiezan a estudiar las causas de las litiasis, de por qué se producen los cálculos renales, estas piedrecitas. Y una de esas causas está relacionada con el aumento, perdón, con la acidez del pH. Y fíjate que inmunocal platinum específicamente ayuda a alcalinizar el pH. Pero vamos más allá. También sabemos que las personas que tienen litiasis renal, y este ya es otro estudio, tienen mayor cantidad de radicales libres. Fíjate esto. Mayor cantidad de radicales libres en su cuerpo y a nivel de la nefrona y del riñón activos. Y a mayor cantidad de radicales libres, menor control de la inflamación. Y esto, a su vez, acelera, digamos, el mal funcionamiento a nivel del túbulo en la nefrona y favorece que se empiecen a acumular las piedritas, las arenitas que terminan formando estos cálculos, estos cristales. Pero más allá. Resulta que inmunocal es rico en cisteína bioactiva consolidada. Entonces, hay un tipo de cálculos que son de cistina. Y entonces hay personas que dicen, ah, pero es que fíjate. Pues bueno, déjame te cuento algo. Resulta que cuando una persona produce cálculos de cistina, esto ya se ha estudiado en el mundo. Esto, de todas las personas que les dan cálculos renales, solamente entre el 1 y el 5% son de cistina. O sea, los otros 95% que son más frecuentes no son de cistina. Y de ese 1 a 5% que hacen cálculos de cistina, quiero contarte que tienen un gen autosómico recesivo primario que está ligado a familias que se casan entre sí. O sea, primos, tíos, bueno, ya ustedes se imaginan. Y entonces se acentúa más el rasgo y es ese tipo de personas que lo hacen. No es inmunocal. Es algo que está más ligado a, bueno, a la genética en estos casos y obviamente a la acidez. Entonces, fíjate, fíjate lo importante de uno estar entendiendo. Ahora, vamos un punto más allá. No solamente sabemos que un pH ácido favorece el crecimiento de cálculos, y ya estábamos hablando de cómo inmunocal platínum disminuye la acidez, sino que también sabemos que el estrés oxidativo también está ligado con la producción y el crecimiento en tamaño de los cálculos. De hecho, los cálculos coraliformes son los que tienen, están asociados con mayores niveles de estrés oxidativo. ¿Y qué es lo que hace inmunocal? Inmunocal eleva los niveles de glutación, que es el principal antioxidante dentro de las células intracelular. Y en un estudio también allí publicado, comentan claramente, y si me permiten, en el que les estaba diciendo de las actas médicas, perdón, las actas urológicas españolas, les voy a leer textual, porque me parece sencillamente increíble, y creo que las personas tienen que comenzar a entender que nutrición y farmacología son dos cosas distintas, y que inmunocal califica en la nutrición, no en la farmacología. Y fíjate, aquí en la parte final nos habla, dice acá, los enfermos con litiasis de la vía urinaria presentaron cifras significativamente elevadas de radicales libres en plasmas, expresadas como lipoperóxidos. Y habla de una P, esto para los que nos gusta la epidemiología, de 0.03. O sea, este es un valor epidemiológico importante. Y luego dice, que acompañaron de un descenso de la actividad de las enzimas antioxidantes. ¿Y sabes de cuál es? De la superóxido dismutasa con una P de 0.03, y de la glutatión peroxidasa con una P de 0.002. Los que saben de epidemiología están entendiendo lo importante que es. ¿Y qué hace inmunocal? Favorece la producción endógena adentro de nuestras células, en este caso de la neprona, de la célula, del tubo intersticial, de la que me quieran preguntar ahí en el riñón, de glutatión, el antioxidante maestro. Así que todo lo contrario. Podemos decir, como lo decía hace un rato el doctor Alfonso Luis Paredes, que inmunocal como alimento que es, es un suplemento nutricional de altísima calidad, decimos de calidad farmacéutica por toda la tecnología implícita para hacer algo muy bien hecho, pero este suplemento nutricional que no requiere de prescripción médica para ser tomado, es un poderoso coayudante para la protección de la correcta función de nuestras células. Y como dije al principio, si las células que hacen mantenimiento, les hacemos mantenimiento elevando la glutatión, indefectiblemente vamos a mejorar la calidad de vida de las personas. De la cantidad se encarga Dios. Muchas gracias, Cris. Yo te voy a decir algo. Tengo que decirte que me ha encantado lo que has dicho. Voy a poner el video cuando sales tú y cuando me pregunten, la respuesta que voy a dar es no, no y no. Con esa me quedo. Me encantó. Gracias muchas veces y por eso están ustedes aquí, para que nosotros ya lo tengamos clarísimo el sí o el no. Bueno.